Martita Fort se prepara para sus 15 La hija de Ricardo protagonizará una mega fiesta en el Faena y realizó una increíble producción de fotos para el evento Martita y Felipe Fort, hijos de Ricardo, cumplieron 15 años el pasado 25 de febrero Fiel al estilo de su padre, la adolescente protagonizará una increíble fiesta en el Faena para celebrar Virginia Gallardo, expareja del mediático Es quien está ayudando a la familia a organizar el festejo y acompañó a Martita en una negra producción de fotos con estilo rockero para el evento La fiesta será el sábado 11 de mayo, contará con 250 invitados y el vestido de la hija adolescente de Ricardo estará a cargo de Claudia Arce La hija de Ricardo protagonizará una mega fiesta en el Faena y realizó una increíble producción de fotos para el evento Martita y Felipe Fort, hijos de Ricardo, cumplieron 15 años el pasado 25 de febrero Fiel al estilo de su padre, la adolescente protagonizará una increíble fiesta en el Faena para celebrar Virginia Gallardo, expareja del mediático Es quien está ayudando a la familia a organizar el festejo y acompañó a Martita en una negra producción de fotos con estilo rockero para el evento La fiesta será el sábado 11 de mayo, contará con 250 invitados y el vestido de la hija adolescente de Ricardo estará a cargo de Claudia Arce La hija de Ricardo protagonizará una mega fiesta en el Faena y realizó una increíble producción de fotos para el evento Martita y Felipe Fort, hijos de Ricardo, cumplieron 15 años el pasado 25 de febrero Fiel al estilo de su padre, la adolescente protagonizará una increíble fiesta en el Faena para celebrar Virginia Gallardo, expareja del mediático, es quien está ayudando a la familia a organizar el festejo y acompañó a Martita en una negra producción de fotos con estilo rockero para el evento La fiesta será el sábado 11 de mayo, contará con 250 invitados y el vestido de la hija adolescente de Ricardo estará a cargo de Claudia Arce La fiesta será el sábado 11 de mayo con Pablo, con 250 invitados y el fin de mayo, contará con 200 invitados y el sábado 1 de mayo, contará con 200 invitados y el transporte del evento